He traído una historia, una historia que trata sobre Estados Unidos y Sicilia y que estaba cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial y también de nuestras vidas. Sonríe. Flora. Tengo que decirte algo importante. Te quiero. Tengo que decirte algo importante. Encojamos un autobús, mejor un taxi. ¿Y dónde está Cresafuro? En Sicilia. ¡En Sicilia! En Sicilia. Necesitamos hombres valientes para una misión especial en Sicilia. ¿Estamos yendo a Cresafuro? Sí. Sí. ¿Y usted es calóngero ruso? Llámeme Don Caló. En este pueblo, quien vive y quien muere, lo decido yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!